primeramente quiero darle gracias a dios que ha sido una tremenda pretemporada y este mundo de moda lo mejor de nosotros a ponerle siempre siente y tarde para el día 21 la afición sabe que la plata la mayor energía de nosotros y espero que con su presencia a lo mejor de nosotros así que muchas gracias en lo personal como te ha sentido super buena y me preparé súper bien la temporada temporada y